Para la Facultad de Ciencias Económicas ha sido un enorme desafío llevar adelante esta primer corte de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública fuera de la ciudad de Paraná. Hemos elegido la ciudad de Feliciano de alguna manera porque sabíamos de sus necesidades. Lo mejor que tiene la Tugap es que ellos pueden estar desde su casa haciendo las cosas que le envían los profesores, digamos, las actividades. Nos da la oportunidad a las personas que por ahí tenemos familias que trabajan de poder estudiar, si no caso contrario esta carrera hubiese sido inaccesible para nosotros. Tuve que volver a retomar el ritmo de estudio, se me complicó un poco, gracias a Dios, me he tomado el tiempo de por lo menos estar estudiando una hora por día, ya que nosotros trabajamos todo el día. Primero costó un poquito arrancar, empezar porque nunca había usado un campus virtual y todo eso, pero ahora ya le agarré la mano así que es más fácil. Al principio costó, porque por ahí uno está acostumbrado a las clases 100% presenciales, pero después a medida que uno va incursionando en la metodología se da cuenta que es un acierto, que es una innovación y es algo creativo y estamos muy conformes con la carrera. La verdad que para mí fue un desafío tener que dictarla de manera semi-presencial. También el grupo de alumnos ha dado buena respuesta y ha mostrado también gran entusiasmo y se los ve muy comprometidos con la carrera. Para mí ha superado ampliamente todas las expectativas. Que la universidad se vaya ayornando a estas posibilidades de carreras semi-presenciales es muy bueno. Más que nada uno habiendo tenido la experiencia de tener que viajar para poder hacer una carrera universitaria. El análisis que hacemos de este primer año de desarrollo la verdad que es altamente sorprendente. Y me gusta, voy bien, gracias a Dios, después perdí todo el miedo. Voy bien, me gusta, me encanta. Y estoy muy agradecida por las oportunidades que nos dieron de participar, de ser alumno de esta carrera. A mí, o sea, era algo que me hacía falta, o sea, era una deuda pendiente que yo tenía de terminar una carrera universitaria. Así que, no, la verdad que muy bien, se brindan muy bien los profesores, las tutoras. O sea, hasta ahora, bien. O sea, hasta ahora, bien.